Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche Taycan que firma un récord Guinness de derrapes, o sea Donut en el hielo y bueno, como sabemos sobre el hielo de Suecia, el veterano piloto de acrobacias Terry Grant realizó un total de 19 vueltas consecutivas sobre el hielo con el coche eléctrico de Porsche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde su nacimiento el Porsche Taycan se convirtió en un automóvil de récord ya sea realizando la vuelta más rápida a Nürburgring Nordschleif, más rápida para un coche eléctrico de 4 puertas o el drift más largo con un coche eléctrico, el coche de cero emisiones de la marca automotriz de Stuttgart demostró tener muchas virtudes más allá de ser un coche eléctrico pionero bueno, ahora aparte de eso se suma otro récord Guinness a su larga lista porque durante la reciente versión 2022 de la Race of Champions en Suecia el Porsche Taycan registró también el récord de donas consecutivo de un coche eléctrico sobre el hielo con un total de 69 vueltas enlazadas y bueno, con el famoso piloto de acrobacias Terry Gren a los mandos del coche eléctrico de la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart realizó durante la celebración de la reciente versión 2022 de la carrera campeones en Pait Hasban, Suecia, allá por el día 3 de febrero este festival de giros que ahora la organización muestra en vídeo en vídeo en su canal oficial luego de consumarse el récord sobre el hielo de un Porsche Taycan Cross Turismo como su herramienta no obstante, la gesta no fue bastante sencilla como pueda parecer al principio a mitad de un intento, por ejemplo, el hielo que despedía las ruedas al arañar la superficie terminó tapando uno de los sensores del coche eléctrico lo que provocó que el sistema dejara funcionar correctamente eso también provocó que luego de un buen rato derrapando allí la superficie se hiciera irregular y bueno a pesar de todos estos problemas, el especialista logró domar a este automóvil totalmente eléctrico para firmar un récord con un total de 69 donas consecutivas y bueno, este récord con el hermano más familiar del modelo Taycan se suma al realizado recientemente en Pais Peak donde este modelo realizó casi 5 kilómetros de ascenso la mayor ganancia de altitud jamás alcanzada por un vehículo totalmente eléctrico y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!